El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y señalando con la mano a sus discípulos que estaban allí sentados agregó estos son mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de mi madre que está en el cielo ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Queridos hermanos, qué importante es entender este pasaje evangélico y que justamente estamos celebrando la presentación de la Santísima Virgen María. El significado profundo en realidad se refiere a la relación que nosotros tenemos con Dios a la relación que nosotros tenemos específicamente por la revelación en la persona de Jesús, el Mesías. Es decir, reconocemos o no reconocemos a Jesús. Aquí cuando le dicen tu madre y tus hermanos están aquí y quieren hablarte en realidad es la relación que existía en ese momento entre el judaísmo y el cristianismo. ¿De dónde proviene el cristianismo? De la raíz, la madre, el judaísmo. Tu madre, el judaísmo, quiere hablar contigo Jesús, el cristianismo. Queremos dialogar el judaísmo con el cristianismo. ¿Cuáles son estos valores? ¿Qué es lo que ustedes están predicando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es el cristianismo? ¿O quién es Jesús? ¿Por qué tendríamos que adherirnos a la persona de Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el ungido por el Señor? Y entonces, en este deseo de diálogo entre la madre y el hijo, y también dice, y tus hermanos. Los hermanos no se refieren ciertamente, ¿verdad?, a la cuestión biológica de los hermanos de Jesús. Jesús son los mismos judíos, es decir, ¿de dónde proviene Jesús? Los apóstoles son judíos, María es judía. Los que estaban presentes ahí estaban en el judaísmo, Jesús mismo es judío, ¿verdad? Y entonces, es este deseo de conversar, de saber por qué tenemos que hacer la secuela cristi. Y entonces, cuando le dicen que están ahí afuera, es decir, todavía no se han integrado al cristianismo, todavía no han entrado a esta comunidad de salvación, están ahí afuera. Pero quieren conversar contigo. Pero Jesús, sin embargo, les indica y les dice, ¿quiénes son verdaderamente mi madre y quiénes son mis hermanos? Y aquí está el caracú y el centro justamente, qué es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Y qué es lo que nosotros podemos entender en esta memoria obligatoria que estamos haciendo de la presentación de la Santísima Virgen María. La estamos presentando justamente como la primera que escucha la palabra de Dios. Es la primera, entonces, que se adhiere verdaderamente a su propio Hijo Jesús, que trae el Evangelio, el Evangelio y la buena noticia de Dios. Y entonces, por eso Jesús dice, señalando con la mano a sus discípulos, es decir, a los que le estaban oyendo, a los que estaban ya adheridos al cristianismo. Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi madre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que así sea. Que así sea.